Sí, Henry creo que a partir de mañana trena normal con el grupo, es lo que aguardamos. Espero que no sientan ningún tipo de molestia en el gemelo y pueda estar a disposición en el clásico. ¿Qué tan importante es para ti que esté listo, pero sobre todo al 100%, que no lo arriesguen a una lesión más grande? Es un de los líderes del equipo, un gran goleador, un delantero importante. El equipo lo confía mucho y claro, es muy, muy importante. Bueno, va a reaparecer Henry y el productor está feliz porque va a reaparecer Henry. No, y porque deja que aparezca Henry, va a volver Quiñones a su posición eventual. Hombre, qué maravilloso, Quiñones. No lo vendemos como si fuera un fenómeno del fútbol mundial. No, pero si hay un doble beneficio ahí. Es su promotor, es su promotor David. No, yo no soy su promotor. No, pero el fútbol ofensivo de América, Henry Martín y Quiñones atrás, pues es otro ataque. Claro, claro, crece muchísimo, sí. Y si funciona esa combinación, podría ser también la de la selección mexicana. Habrá que verlo. Oye, y en el caso de la América. Es lo que dice Don Lunes en su programa. En el caso de la América, mi única duda sería, ¿cómo acomodas? Quiñones es idóneo atrás de Henry Martín. ¿Cómo acomodas a Quiñones con Valdés? Que es otra pieza importantísima. Si ellos dos entienden, en esa zona de tres cuartos de cancha, ambos atrás de Henry Martín. Y tienes a Jonathan Rodríguez también. Pero tienes que adaptar una formación. Tienes a Sendejas. Sí, sí. A Brian Rodríguez. A Brian Rodríguez. A Fidalgo. En algún momento con el... Nunca lo logras. A Jonathan Rodríguez ya está... ¿Qué opción es? ¿Qué? Jonathan Rodríguez, el cabecita. ¿Qué opción es en América? No, no. Sería de primera línea su opción también, estando en perfectas condiciones. Sí, ahí va a haber una competencia. Pero juega de extremo. Dejar a dos, por eso, pero Sendejas, Jonathan Rodríguez, Brian, Henry Martín, Quiñones, Diego Valdés, Hidalgo, Richard Sánchez. Leo Suárez hizo goles. Te sobra gente, ¿verdad? Ahora, en América... Leo Suárez. En América sigue buscando un defensor central. Sí. Es que lo encuentre. Bueno. Hablamos de un brasileño, ¿no? Se cayó la operación, aparentemente. ¿Se cayó? Creo que se cayó. Se cayó la operación, sí. Pero en América sigue siendo un equipo que, obviamente, adolece en la parte defensiva. ¿Y con quién juega el sábado? Con las chivas. Con las chivas. ¿Y cuánto les falta ya? Una semana, ¿no? El plazo para registrar. Sí, el miércoles, creo, ¿no? Miércoles. Por cierto, juegan, quiero decirles y avisarles que juegan en el Azteca. Ahora, José Ramón. Se habían olvidado que la América suele jugar en el Azteca. Con lo que estaba retratando Gómez Junco, José Ramón, mejor que no se presente chivas. ¡Ah, vale! Respeto a chivas. Oye, bueno, es que como plantel sí hay una tremenda diferencia. El mérito de chivas ahí está. Sí. Lo que decíamos de la selección mexicana, ¿qué ha hecho Paunovic? ¿Qué ha logrado? Trabajar. Jueguen todos a lo mismo. Lo mismo. Por eso digo que en funcionamiento... Con adversarios plagados de mucho mejores individualidades. Para mí creo que chivas sí tiene mucho más claro el funcionamiento. Que juega, claro, el funcionamiento. Mucho más. América es más individualidades. Se ha perdido un poco en los últimos partidos, ¿eh? Bueno, pero ahora... Y a Alexis Vega... Alexis Vega... Alexis Vega no existe, ¿eh? A Leon, mexicano. Tú ya te clavaste con Quiñones. Sí, ya, ya. Está bien. Vámonos. Dios, pásenla bien. José Ramón, ¿eh? Que lo callas. Muy nacionalista, José Ramón. No, no está destapado. No, no está destapado.